Expertos están llamando a estos suplementos la fuente de rejuvenecimiento y también una alternativa a cirugías y tratamientos sumamente costosos. Muchos de los tratamientos con células madres lo que quieren es tu dinero, pero este producto realmente vino a cambiar las reglas del juego. Llegó el momento en que usted tiene que levantar ese teléfono y llamala ahora a los números que están en pantalla y recibe un Collagen Complex y un Cell Factor, dos suplementos increíbles para recobrar la fuerza y juventud. La llamada es gratis y completamente confidencial. A las primeras personas que nos llamen recibirán una oferta que cambiará sus vidas para siempre. Un Collagen Complex y un Cell Factor. Restaura y reconstruye a la vez que eliminas radicales libres. Esta combinación solo será válida por un tiempo limitado. ¿Qué estás esperando? Agarre ese teléfono y llama ahora. No esperes más. Ya son muchos los que han cambiado su vida para siempre. Collagen Complex y Cell Factor. Reconstruye y rejuvenece. Rejuvenen. Rejuvenece.